El cirúrgono contiguo Necesito que la veas las heridas y lo prepares para la cirugía inmediatamente. Podríamos perderlo si lo sacamos de esas balas de inmediato. Correcto. Aún no puedo deshacerme de la espantosa sensación de la pesadilla de anoche, pero mi deber no puedo esperar. Esto no puede ser cierto. No puedo hacer esto. Por favor, Señor, por favor. No le arranques a él. No a él. No me importa si me muero de soledad. No me interesa si tengo que pasar toda la vida lejos de él. No me quejaré si él está enamorado de alguien más. Te prometo que no pensaré en mí misma. Solamente lo quiero vivo, sano y salvo. Si él está vivo es suficiente para nada. Olvira que eres mujer. Ahora eres una enfermera. Recuérdalo bien, torpe. Hay un trabajo que hacer. No me hagas pensar que solamente malgaste mi tiempo enseñándote. Ahora toma esas tijeras y prepara a ese hombre para cirugía. Torpe. Tengo un trabajo pendiente. Horro. He. Sab�. No me hagas pensar me. Gracias.